Hola, nuevamente en este segmento estaré hablando nuevamente a las damas de la Iglesia y líderes del Ministerio Femenino y me referiré al papel que desempeña la mujer en el Nuevo Testamento y en el tiempo del fin. En armonía con el diseño establecido por Dios en la creación, como así lo indica la Biblia, que fue el tema que presentamos en el segmento anterior, sobre el papel de la dama en el Antiguo Testamento. Antes de avanzar en el tema, les reitero, como en los siguientes segmentos de los que hemos venido insinuando, que los instrumentos que voy a seguir utilizando en la presentación serán la Biblia y el Espíritu de profecía. Si bien el rol de la mujer pudiera haber sido subestimado fuera de la influencia del cristianismo en otras sociedades de esa época, marca un notable contraste con el ambiente que rodeaba a las mujeres que seguían a Jesús de cerca. Para que vean ustedes cómo era la situación, cómo se las consideraba a las mujeres en aquel tiempo, algunos rabinos llegaron a expresar en oración, Gracias Dios, no soy mujer. Hubo afirmaciones rabínicas, otras más, de evitar el saludo a las mujeres, incluso de enviarlo a través de sus propios maridos. Pero vemos que en el Nuevo Testamento surge una nueva situación que lo trae el cristianismo. Y nunca se hizo eco de esto. Quizás uno de los casos más controversiales del ministerio de Jesús se plantea en el libro de Juan. Voy a leer Juan, el capítulo 4, el versículo 7. Dice allí, Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí vemos que Jesús inicia la conversación y se dirige en forma pública a una mujer en un lugar abierto, junto a un pozo, con el agravante de que era una mujer samaritana. En aquella época será muy importante. Es ella la que hace la observación de la práctica ejercida por la cultura de esa época. De paso, aclaro que Jesús no estaba siguiendo nada que estuviera en contra del diseño de las leyes judías, o lo que estaba establecido en la Biblia misma. sino que no sigue el protocolo a los convencionalismos de la época esa. El diálogo es largo. Y entonces vemos, voy a cortar por eso, pero esta es una de las interactuaciones sociales de Jesús que es prudente tener en cuenta. Voy a saltar al versículo número 21 para resaltar este aspecto. Jesús le dijo a la mujer, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Luego en el capítulo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fue a esa mujer, una samaritana, a una mujer pagana, a la que Jesús le revela quién es él, dándole nombre de Dios en el Antiguo Testamento, al decir, yo soy el que habla contigo, haciéndose eco del nombre utilizado por Dios en el llamamiento a Moisés. En Juan 4, 27, seguimos, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿de qué hablas? ¿Qué le estás diciendo a ella? Entonces la mujer dejó su cántaro en ese momento y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y en el 41, sigo leyendo, y crecieron mucho más por la palabra de él, la gente del pueblo de la mujer. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Un punto que quiero hacer énfasis muy importante aquí. En el Nuevo Testamento no vemos a la mujer actuando en el santuario, ni oficiando actividades religiosas, ni actuando como apóstoles, ni como pastoras, ni como obispos, ni en las dirigentes de la iglesia, ni siendo ordenadas al ministerio pastoral. Sin embargo, vemos que en el Nuevo Testamento presenta el rol de la mujer en un nivel que es más elevado del que conocemos en la sociedad de este tiempo. El panorama del Nuevo Testamento es vasto y amplio en enseñar la importancia del papel de la mujer. Las vemos en diálogos con el ángel Gabriel en la Anunciación en Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel se le apareció a María anunciando que iba a ser madre del Salvador. La vemos llena del Espíritu Santo en Lucas 1, 39 y 45. La vemos en el templo reconociendo al Mesías que ha venido, en el caso de Ana, la profetiza. La vemos siguiendo al Señor con gratitud cuando se les perdonaba los pecados. Las vemos siguiendo al Señor luego de ser sanadas. Las vemos junto a la cruz del Calvario cuando otros se alejaban del Señor y lo negaban. Ellas estuvieron presentes. Las vemos recibiendo la noticia de la resurrección del Señor. Las vemos cumpliendo funciones de asistencia y sirviendo a enfermos y necesitados en la iglesia cristiana primitiva. Las vemos recibiendo los dones del Espíritu y el don de profecía. Las vemos ayudando y asistiendo al apóstol Pablo en su ministerio apostólico. Las vemos en la lista del reconocimiento que el apóstol Pablo le envía a la iglesia de los romanos. Las vemos en la formación de los valores y del carácter del joven Timoteo con Loida y Eunice, su abuela y su madre, trayendo a la memoria, como dice el texto, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo. La vemos representada en el capítulo de la fe en Hebreos 11, junto a los grandes hombres de la historia, de la fe. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dar a luz uno que fuera del tiempo de la edad de ella, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de una, y esa es ya casi muerta, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en las orillas de la mar. Las vemos también en oración en distintos momentos importantes de las Sagradas Escrituras. Las vemos dando testimonio de la Iglesia Cristiana Primitiva y las vemos en el Apocalipsis, finalmente, como símbolo de una Iglesia pura y sin mancha delante de Dios. La mujer está representada dignamente en la Biblia en el tiempo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo aconseja, 1 Corintios 4, 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os emanezcáis unos contra otros. Y cuando el apóstol Pablo escribe de lo que está escrito solamente, se refiere a las Sagradas Escrituras, por ende, toda vez que se avance más allá de lo que está escrito, salimos del plano de la revelación divina e ingresamos en el plano de la voluntad humana. En Josué 1, 8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Toda la autoridad de la Biblia descansa en lo que está escrito, no en lo que no está escrito. En el Nuevo Testamento revela claramente que la mujer tuvo libertades e influencias en la sociedad dentro de la Iglesia cristiana, que es lo que se podría ver en otros contextos sociales de la época. Es evidente que la mujer en el Nuevo Testamento fue respetada y reconocida socialmente y fue vehículo del mensaje de comunicación que unieron al cielo y la tierra. Estas mujeres del Nuevo Testamento fueron ejemplos de fe y de fidelidad en su época y su ejemplo es digno de seguir por las futuras damas que han entregado sus corazones a Cristo. Es claro que hay papeles diferentes en el plan divino para el hombre y la mujer. Y si bien no las vemos oficiando en el santuario, distinguimos su presencia en los momentos claves de la historia a través de su influencia y su espíritu de servicio en la Iglesia y en la comunidad. Estimadas amigas, con las que he tenido el privilegio de estar hablando todo este tiempo en esta serie de grandes mujeres de la Biblia. Sean ustedes también grandes mujeres que nuestra Iglesia necesita especialmente en este tiempo crucial de la historia en la que vivimos. Que nuestras vidas reflejen que Cristo y su palabra son nuestra constante inspiración y que nuestro servicio sea hecho con un corazón agradecido y un espíritu almegado para que el bien del necesitado, para hacer bien al necesitado responda a las palabras que Jesús dirá en aquel día. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer y tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Que ese sea nuestra experiencia como mujeres en esta época del tiempo del fin. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.